La unidad regional departamental sigue las mismas autoridades o los mismos jefes o conductores que están en la actualidad, el comisario mayor de Arvino sigue a cargo de la unidad regional departamental. Lo único que se modifica es el director general, que antes había quedado el comisario mayor Suárez, que supo estar en esta unidad regional hace unos años atrás, que ahora pasó a ser director general de la policía caminera. Y el nuevo director general es un comisario mayor borsato, que viene de Río Cuarto, se desempeñaba como jefe de unidad allá en la unidad departamental Río Cuarto, que es lo único cambio que compete en sí a esta unidad regional. Pero en sí, acá en Villa María, la unidad regional sigue la misma conducción. Bueno, siempre cuando cambia la conducción, evidentemente son criterios distintos, aunque la finalidad es la misma, o sea, la prevención es la parte fundamental. Pero bueno, hoy justamente el comisario mayor de Arvino, el jefe de unidad, viajó a la ciudad de Córdoba a la asunción de estas nuevas autoridades y bueno, después iba a mantener una reunión con el nuevo jefe de policía, el subjefe de policía inclusive también, y el nuevo director general a los fines de seguir los lineamientos de trabajo a seguir. Pero yo creo que la función de la policía va a ser siempre la misma, puede cambiar a un criterio que otro, pero en definitiva la función es la misma. Gracias. 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 Gracias.